De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino La paz, el amor Penúltimo día En este penúltimo día que vamos llegando Vamos a regalarnos, a repetir Como hacía un sacerdote una vez en un retiro de tres días Habló de un puro tema Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche Y un día dijo Usted es tan aburrido Y alguien dijo Padre, usted no está hablando de lo mismo Pero todo el tiempo encontramos algo diferente Eso es Yo quería que ustedes se dieran cuenta Que muchas veces en la repetición En la primera parece que lo escuché En la segunda parece que lo dijo En la tercera, oh, lo dijo Y en la cuarta Me llega a mí Es un proceso también Así que Tenemos que Ah, que ver eso De que Tantor nos repite Y si el Señor nos pone muchas veces Los temas repetidos Es porque algo quiere hacer Algo todavía No, 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 no nos llega Lo hemos Por ahí Y eso es lo que nos pasa con la paz Y antes Vamos a ver Nuestra palabra Del salmo 89 Mañana terminamos Con el 90 de esta Parte del mes de noviembre Y si Dios quiere Diciembre vamos a hacerlo Con los otros salmos Para terminar Los 150 salmos Una maravilla Y en el salmo 89 Nos dice lo siguiente Dichoso el pueblo Que sabe aclamarse Caminará Señor A la luz de tu presencia Todo el día Se alegran en tu nombre Pues tú eres honor Y su fuerza El Señor es nuestro escudo Palabra de Dios El Señor es nuestro escudo El hermanita Hermano querido No el tarot No la droga No el vicio No la última vidente Que me dicen Oye mira Tienes que este amuleto Y que prendes este incienso Y que este aroma Te va a ayudar Hermana Hermano ¿A dónde estamos? Creyendo en un aroma Creyendo en un incienso Para que haya paz Vamos a ver Hermana Hermano querido Hoy día Está bien Que yo tome Para Que el olor De la casa De repente No está Que hubo fritura Y pongo algo Para el olor Para que se vaya El mal olor De la fritura Pero no Estos malos espíritus Estas ondas Raras Que andan No El Señor Es la paz Tuya Que no tiene No tiene nada Que ver Con la paz De afuera ¿Ya? Y me pidieron Que lo volvieran A repetir Por eso lo hago Hermano Hermano querido La paz Perfecta La paz ¿Qué es lo que es? ¿Dónde? ¿En la alegría? ¿Por qué me va bien? ¿Cómo vamos a tener paz En medio de esta pandemia? ¿De esta tragedia? ¿De esta violencia? ¿De estas cosas inhumanas Que están pasando? No me venga a pedir paz Eso es ridículo No te pido La paz del mundo Porque es ridícula Pedirla en este minuto Pero sí te pido La paz del Señor La paz tuya Interior Que no depende No depende De lo de afuera Y aquí está explicado Muy sencillo Había una vez Un rey Que ofreció Un gran premio A que el artista Que pudiera captar Con una pintura La paz perfecta Muchos Empezaron a intentarlo El rey Observó Todas las pinturas Pero solamente Hubo dos Que a él Realmente le gustaron Y tuvo que escoger Entre ellas La primera Era un lago Muy tranquilo Este lago Era espejo Perfecto Donde se reflejaban Las plácidas montañas Que lo rodeaban Sobre estas Se encontraba Un cielo azul Con tenues Nubes blancas Todos quienes Miraron esta pintura Pensaron Que reflejaba La paz perfecta La segunda pintura También tenía montañas Pero estas Eran escabrosas Y descubiertas Sobre ellas Había un cielo Furioso Del cual cabía Un empetuoso Aguacero Con rayos Y truenos Montaña Montaña Abajo Parecía retumbar Un espumoso Torrente De agua Todo esto No se revelaba Para nada Pacífico Pero cuando el rey Observó Cuidadosamente Miró Tras la cascada Un delicado Arbusto Creciendo En una Grieta De la roca En este arbusto Se encontraba Un nido Allí En medio De rugir De la violenta Caída del agua Estaba Plácidamente Un pajarito En su nido Paz perfecta ¿Cuál crees Que fue la pintura Escogida? El rey Escogió La segunda ¿Y sabes por qué? El rey Explicaba Paz No significa Estar en un lugar Sin ruido Sin problemas Sin trabajo Duro O dolor Paz Significa Que a pesar De estar En medio De todas Esas cosas Permaneces Calmado En nuestro corazón Este es El verdadero Significado De la paz Tu corazón Hermana Hermano Querido Revisémonos ¿Tengo la verdadera paz? ¿Mi paz depende De lo de afuera O depende De mi corazón? De lo de afuera De lo de afuera De lo de afuera Para gloria del padre Para gloria del hijo Para gloria del santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del padre Para gloria del hijo Para gloria del santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando Levantando Mis manos Y también Todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando Mis manos Y también Todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Lo del reto El rostro de Dios Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Amén. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis negros, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo, tú diste tu vida Y ahora la mía, la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración No me da lo mismo, tú diste tu vida Y ahora la mía, la postro ante ti Esos pies benditos que no se cansaron Hoy quiero curarlos con mi adoración Santo 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 la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. La luz de Jesús. Hay una luz, delante de ti, hay una luz, que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. 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 Gracias.